y bueno vamos a ir por otro no pepe oiga vámonos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos navegando. Hasta luego. Pasa una buena Navidad. El año que viene caerá. Vamos a hacer los caperros. Ahí lo puedo hacer. El caperro este. Es fácil. El psicote. Este es un vertidón. Este es un vertidón. Ahora le damos una poquita vuelta por aquí. Le damos eso bien. Ahora lo metemos por la caza. Una vez que está metida por la caza, pues tiramos del coa de la cameta. Ahí. Y ya está. A ver. No sé si se sabrá. Y ya está empatadito. Ahora le cortamos el psicote de par aquí. Y al agua con él. Con el cebito, claro. Vámonos. Bien. Ahora le damos. Acálizamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.